Los cubanos se echan a la calle, no aguantan más. El año 59 era el tercer país más rico de América, después Estados Unidos y Canadá, y ahora seguramente es el más pobre. Hambre, padecimientos de todo tipo, no hay medicinas, no hay nada, el COVID los ha machacado, y la dictadura sigue ahí. España calla porque están en la misma onda, Europa calla porque está en la misma onda, eso no es una cosa solo de España, Europa con Borrela ahí de gran capo, calla porque están en la misma onda. Es que eso no se comprende, la gente no lo entiende, es que están en la misma onda socialcomunista. Y aquí tenemos, bueno, si se quiere anecdótico, la Semana Comunista Negra, Comunista Negra, que valga la redundancia de la Semana Comunista Negra de Gijón, pues ahí nos tenemos un nipío, un nipío del movimiento de libertad en Cuba, y además esas declaraciones todas son contra la derecha, fascistas, franquistas, genocidas, etc. Todo al revés, el mundo al revés, que es el mundo comunista, siempre el mundo al revés. Y el que se oponga, como se ven en Cuba, pues le pegan un tiro en la nuca. Y ya está, ¿cuántos han matado? Miles y miles y miles de personas, y las estarán matando estos días. Así se escribe la falsa historia, que es la oficial, claro.